bienvenidos bienvenidas y bienvenides a tu canal de matemáticas soy alfonso educador gracias por estar ahí que vídeo tenemos hoy que pedazo de vídeo número uno en tendencias en youtube gracias a un pedazo de canal que se llama mates con juan esta idea lo sacado un vídeo suyo de que decirlo aquí somos todos muy sinceros y bueno pues me voy a basar en el método que subió hace unos días si queréis verlo por favor verlo antes que esté aquí arriba tenéis el link a su canal y de paso suscribiros es un método que nos va a venir muy bien para la gente que se está presentando para las oposiciones tipo test resolver un sistema de ecuaciones en segundos y que sepáis que este método lo llama juan el método madre mía que fácil juan seguro que estás viendo este vídeo te quiero decir una cosa que con desayunas cuál es un secreto pero cómo puedes tener tantas energías como puedes sacar mil vídeos en un día queremos saber tu secreto juan queremos saber tu secreto calvo que energía tienes eres un verdadero crack juan que lo sepas sin más dilación vamos a empezar a explicar esta técnica extraordinaria pero antes os tengo que decir una cosa recordar que nunca me cansaré de decirlo pon a jesús en tu vida el truco es muy sencillo siempre digo lo mismo pero esto es para motivaros vale el truco es súper sencillo lo voy a poner para que lo veáis y luego lo vamos a hacer poco a poco por cierto si eres alumno de bachillerato y si no no pasa nada te va a recordar al método de kramer aquí dejo el enlace por si queréis verlo que sólo lo ha visto mi prima de mostoles este es el método primer paso segundo paso y finalmente tercer paso 3 pasos sencillos rápidos y que se puede aplicar a este sistema de ecuaciones vamos a obtener primero el valor del denominador tanto de la x como de la y para ello hacemos lo siguiente tenemos el sistema de ecuaciones y utilizamos el dedito sí sí o el lápiz vale lo que queráis yo he puesto un dedo porque bueno pues bien menos de la palabrota porque me apetecía venga el dedito entonces fijaros para hallar tanto este denominador como este denominador tenemos que hacer lo siguiente donde ponemos el dedito ahí cuidado por favor no utilicemos el dedito de la palabrota no va a ser que estés en el examen os vea el profesor se mosquee y os quite evidentemente la prueba a continuación tenemos que multiplicar este número por este cuidado estamos cogiendo los coeficientes los números este por este y para que quede claro pongo aquí el número 1 y lo pongo de color rojo que tenemos que hacer a continuación el valor que obtengamos le tenemos que restar este por este lo pongo de color azul para que se pueda visualizar bien y ponemos la operación aquí y aquí la misma y fijaros vuelvo a repetir este por este 2 por 5 2 por 5 menos siempre el menos por defecto este por este cuidadín porque este es el número entero positivo 3 pero este número no es 2 este número es menos 2 2 por 5 menos 3 por menos 2 tanto aquí como aquí y ya tenemos la primera parte vamos a por la segunda obtener por un lado el numerador de la variable x y luego vamos a obtener por otro el numerador de la variable y y para ello dos detalles lo primero donde ponemos el dedito o el lapicero si quiero calcular el numerador de la variable x lo tengo que poner en las variables x como veis aquí y las tapo y me tengo que centrar en el resto os dais cuenta como recuerda el método de kramer bueno pues ahora otra cosita aparte de esto que es importante si os dais cuenta antes el círculo azul donde estaba arriba o abajo hemos empezado con el círculo azul abajo pues ahora al revés en el siguiente paso continuamos con el círculo azul arriba y en el tercer paso dónde va a estar el círculo azul otra vez abajo tenerlo en cuenta también para visualizar el ejercicio ahora que tenemos que hacer recordar que el color rojo lo hemos asociado siempre al primer paso y el color azul al segundo paso 5 por 3 menos el menos siempre por defecto menos 2 por 2 ahí lo tenemos y ahora ya resolvemos rápidamente por favor buen cálculo mental un detalle muy importante como nos estamos centrando en tipo test o posiciones y tenemos que resolver este ejercicio en segundos me diréis se trata que esto ya lo hagáis directamente con cálculo mental yo porque lo pongo aquí para que lo podáis entender pero todo esto y todo esto tiene que estar en nuestra cabeza es decir cuando visualizo voy a trabajar el numerador este sistema de ecuaciones tengo que decir 5 por 3 15 menos menos 2 por 4 menos menos 4 más 4 19 así tenéis que pensar y se trataría de poner esto directamente en la hoja del examen esto directamente todo esto es secundario y lo mismo con el denominador el denominador hemos dicho que es 2 por 5 menos 3 por menos 2 en este caso 10 más 6 así lo tenéis que ver 16 rápidamente y obtenemos la solución os podría haber puesto un sistema de ecuaciones más sencillo pero lo quería complicar un poquito con fracciones en el resultado en este caso irreducible y con algún número negativo vamos a terminar con el numerador de la variable y la estrategia la misma si quiero el numerador de la variable y donde pongo el dedo donde tengo la variable y y las tapo y ahora vuelvo a repetir si antes el azul en el paso anterior estaba arriba ahora el azul está abajo y asociamos que el rojo es el primer paso y el azul el segundo paso como se obtiene el numerador pues muy sencillo este por este y este por este fijaros 2 por 2 4 menos 3 por 3 9 4 menos 9 menos 5 y ya directamente tenemos que asociar que el numerador de la variable y es menos 5 yo os voy a poner todos los pasos ahí lo tenemos aquí tenemos una ventaja y es como el denominador de la variable x e y es el mismo directamente este resultado ya lo sabemos menor 5 partido de 16 y también esta fracción es irreducible y también ¡Laura puedes ir tú amor! Menor 5 partido de 16 y también esta fracción es irreducible así de fácil y así de sencillo espero que el método haya quedado claro porque si lo practicáis os aseguro que vais a resolver cualquier sistema de ecuaciones en segundos y esto ha sido todo si te gustó el vídeo click en me gusta suscríbete compártelo activa la campanita y recordar sois grandes sois matemáticos sois unos cracks ¡Claro que sí! hay que creérselo gracias mil gracias como siempre a los nuevos suscriptores a los antiguos suscriptores a los millenials boomers miembros del canal a la gente que me apoya a los haters que aunque no lo creáis os quiero yo no soy rencoroso un saludo y a por ello un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Los aviados!